Uno de los personajes más importantes de la década de los 90s en la comedia en Televista rompió récord de rating. Su nombre, La Guereja. ¿Qué fue de ella? María Elena Saldaña. María Elena nació en Veracruz el 23 de julio de 1963. Es la mayor de seis hermanos. Confiesa que desde el primer momento se dio cuenta de su condición. Mide 1.28 metros debido a un síndrome genético. Es una actriz y humorista mexicana mejor conocida como La Guereja. Contó que no fue muy noviera en su momento. Su carácter, dicen, no le ayudaba, pero también era porque le daba miedo comprometerse y que no funcionara, pues tenía el ejemplo de sus padres que duraron juntos toda la vida. Su carrera se remonta a mediados de la década de los 80s. Alcanzó una gran fama al interpretar a Mariquita Pérez Castro, La Guereja, a través de programas con Paco Stanley, Demisecretaria, Salón de Belleza, Telenovela Volver a Empezar y posteriormente tendría un gran éxito con el programa La Guereja y algo más, en 1998, donde conseguiría gran éxito. Pese a su tamaño, se considera una mujer fuerte, a quien nada ni nadie le hace daño. Recordemos aquel pleito con Javier López Chabelo, quien formaba parte de la producción de su programa de televisión. Se retiró varios años. Ella respondió que en ese momento tenía todo y a pesar de eso vivía una enorme depresión. Las razones las desconoce, pero no estaba bien con ella misma. Nadie la entendía, pero en el fondo de su corazón sentía que algo le hacía falta. No sabía explicarlo, pero tenía un enorme vacío que no sabía cómo llenar. Finalmente regresó a la televisión en el programa de Televisión Azteca para todos. En el 2015 se reveló que María Elena se había enfrascado en una pelea legal con TV Azteca por incumplimiento de contrato. De acuerdo con lo informado, la actriz estaba enojada con la televisora de la Jusco porque no le cumplió con todo lo que le ofrecieron cuando firmaron contrato. La Guereja también pidió su carta de retiro para poder trabajar en otro lado y posteriormente la vimos en la clínica, programa de Cadena 3. La primera vez que se casó fue con el padre de sus hijos. Durante 7 u 8 años estuvieron juntos. Todos decidieron separarse, no por falta de amor, sino porque tenían diferentes intereses. Su vida ha estado llena de contrastes y grandes retos, pues ha gozado de la fama y el bienestar económico, autos y casa propia. Para cuando nació su hija Belén, con síndrome de Down, se dio cuenta que la vida no era todo esos plus que nos tratamos de poner. Fue el primer trancazo que yo me di y no fue fácil, claro que no fue fácil, dijo la Guereja en su momento. Tiempo después dio a luz a su hijo Felipe, a quien le tuvo que tratar una bronconeumonía causada por una alergia. En junio del 2017, de acuerdo con la revista TV Notas, María Elena Saldaña concluyó su relación con Jorge Alí, su esposo. La razón, dice la revista, es que el hombre se volvió violento con la actriz y sus hijos. Al respecto, la Guereja corrió de la casa al pianista, pero no dio declaraciones a los medios de comunicación. Sigue en el mundo del teatro, sigue siendo una mujer talentosísima y muy, muy simpática. Ahí está, que fue de María Elena Saldaña, mejor conocida como la Guereja. ¿Tú la recuerdas? Es momento de dejar un comentario. ¿Y qué te parece si nos seguimos en mis otras redes sociales? Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Búscame así y así es como me vas a encontrar. Nos vemos el lunes para seguir platicando qué fue de los famosos. ¡Hasta lunes! Gracias por ver el video.